¡Portem, bitch down! Esta carta Touch como tiene 80 de forma, ¿vale? 80 en forma física. El resto de jugadores, bueno, pues también, cada uno está cansado a su ritmo, ¿vale? Unos 75, otros 80 y tal, bueno, cada uno está cansado a su ritmo. Bueno, vamos a centrarnos en ese jugador Touch, aunque hay otros dos jugadores que también les va a suceder lo mismo. Ya explicaré también por qué, ¿vale? De lo que se trata, resumiendo un poquito, es de que cualquier carta que no estuviera en el inicio del juego, no se cansa, ¿vale? Realmente no se cansa nunca, aunque ponga, en este caso, esa carta Touch tiene 80 en vez de 99 de forma, en realidad, cuando entremos en el juego, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que realmente no es así, ¿vale? Sino que sigue teniendo 99 de forma física. Bueno, decir que muchos compañeros han subido vídeos parecidos o similares, ¿vale? Así es que, si no entendéis lo que intento explicar yo, ¿vale? Bueno, pues ya digo, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, porque prácticamente, bueno, muchísimos de ellos han subido y hay un vídeo explicando, pues más o menos algo parecido, ¿vale? Lo puede explicar de otra forma, así es que si no me entendéis a mí, os diría que por cualquiera de los canales de FIFA que hay, ¿vale? Os paséis, que seguro que lo explican de una forma distinta que quizás vosotros lleguéis a entender mejor. Bueno, dicho esto, ¿vale? Vamos a empezar el partido y nada más empezar el partido, sacamos y le damos a pausa y vamos a ver cómo están nuestros jugadores. Bien, vemos que Taylor, nuestro delantero centro, tiene la barra llena, sin embargo, por ejemplo, los laterales, Forte y Kirchner, pues no lo tienen. Vemos a Muscat, ¿vale? Y a Donacien, ¿vale? El lateral y ese central, que también tienen la barra llena, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tienen ellos la barra llena también, no? Si no es un jugador touch. Bueno, pues porque es una carta distinta. Son jugadores que han cambiado de equipo, ¿vale? Entonces, esos jugadores no aparecen al principio del juego. ¿Me habéis entendido? O sea, es la misma carta, no es ni un app, ni un touch, ni un if, ni un nada, ¿vale? Simplemente es que han cambiado de equipo, o sea que es una carta nueva, con las mismas stats, pero una carta nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que al cambiar de equipo, al cambiar de posición, al ser un jugador touch, al ser un jugador if, al ser un jugador de lo que sea, que no estuviera al inicio del juego, la carta ni se cansa, ni coge química. Así es que su química siempre va a ser 4. ¿Estáis viendo, por ejemplo, cómo cojo al touch y lo coloco, por ejemplo, de lateral derecho? Y tiene 1 de química. Sí, en lo que sería aquí en las plantillas sí, pero luego cuando empiece a jugar va a tener 4 si lo pongo de lateral o si lo pongo delantero, ¿vale? Es más, si le rodeo de jugadores de su propio equipo, pondrá que tiene 10 de química, pero en realidad seguirá teniendo 4, ¿vale? Porque el 4 es la base, ¿no? Es base 4. Así es que, bueno, todo esto causa ese revuelo de por qué hay handicap o por qué pasan cosas extrañas, ¿no? Esos cambios de posición de jugadores o esos cambios de equipo, pues, lógicamente, no afectan, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, pongamos a nuestro delantero de portero. Pues, claro, no tiene stats como para ser portero. Quiero decir, podéis cambiarlo a una posición en la que sus números sirvan, ¿no? Por ejemplo, si para qué queréis un delantero, ponerlo, que tenga, por ejemplo, 30 de defensa, colocarlo de central. Pues no, la química seguirá siendo 4, pero, lógicamente, las stats de defensa no son las mejores y eso sí que influye. Claro, todo esto que se dice de que un food draft está rotísimo, ¿no? Porque, vamos a ver, yo para mí el juego es súper acelerado, hay muchos trompicones, muchos tropezones, malos controles de los jugadores. Entonces, claro, lógicamente, todo esto hace que la química no tenga nada que ver. Entonces, de lo que se trata es de tener un equipazo bueno, con todas las cartas azules, ¿vale? Pero, porque la química, pues, no nos va a afectar. De hecho, bueno, yo es como el mejor he jugado, ¿vale? O sea, no es con mejor química o peor química. Es que, como la química da igual, cuando a lo que te dedicas es a meter jugadores muy buenos, pues, eso es lo que te marca un poquito ahí, ¿no? Porque en food draft todos los jugadores son, eso, pues, son todo, que si tots, que si mod, que si if, que si tal, ¿no? Entonces, héroes y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que solamente la química afecta a los jugadores que estaban en el principio del juego, ¿vale? Bueno, básicamente es eso. Yo voy más allá, ¿vale? Voy más allá y digo que todo esto está muy bien y, lógicamente, explica muchísimas, muchísimas cosas de las que hemos hablado en muchos curiosities, ¿no? Pero, francamente, pienso que hay más. Hay más detrás de todo esto, ¿vale? Yo, personalmente, pienso que durante el juego se modifican ciertos factores, ¿vale? Y que dependiendo de un partido u otro, porque, vamos a ver, en el vídeo anterior que subí ganando con este equipo que habéis visto al principio, un torneo en una Copa de Oro contra equipos relativamente, o bueno, o en muchos casos muy, 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 muy superiores, a mí no me demuestra absolutamente nada, porque mi equipo, o sea, tiene todo química 4. Y me he enfrentado a equipos que tenían, pues, la química 100, pero con jugadores, digamos, del juego, o sea, que sí que cogen química, ¿no? Entonces debería de haber jugado mucho mejor que yo. Además, las stats de sus jugadores son muy superiores a las de este equipo, ¿no? Que es un poco mierdi, ¿no? El equipo. Y, francamente, yo no he notado handicap. Vamos, normalmente a favor no lo notas, quiero decir, ¿vale? Entonces, bueno, yo por eso digo que hay algo más. ¿Qué? No lo sé, pero todo esto está muy bien, pero pienso que hay más. Bueno, yo espero que haya quedado bastante claro, ¿vale? Con los ejemplillos que he puesto y demás. Ya digo, hay muchos compañeros que han subido vídeos parecidos, pues, mirarlos también, ¿vale? Y sacar vuestras propias conclusiones. Lo que sí que agradecería es que me dejarais en los comentarios qué pensáis vosotros, porque a mí realmente es lo que me interesa. Un saludito, chicos. Chao, chao.